tenemos un nido de jirguero, mirad hay mucho brillo y de aquí veo yo la hembra adentro o el macho vamos a ver, es que voy preparado con el palo de surfi a ver si podemos acercarlo lo suficiente a ver si se apreciará que hay ramilla adelante le vamos a dar un poco más al zoom ahí y un poco de luz vamos a ver si se ve ahora a ver si se ve mejor se ve ahí parece la cabecilla ahí está, pues está incubando y más para adelante hay otro mirar aquí está el otro veis como está adentro vamos a acercar más todavía mucha luz mucha luz así vamos a ver ahí está, lo que pasa es que ya se ha enganchado lo dejamos ya, tranquilo mirad, último vistazo por esta parte a ver si se ve del clima se ve bien se veía, ya está una salpa ahora sí corto y cambio hasta luego